Música Puro Chile, país adelgado, mantenido en la sede de nación Y tus hijos comercializados, separados por la represión Música Majestosa es lo cual la montaña, de los bosques y mares también De los bosques y mares también Que tus hijos tranquilos coronen A las partes de la cruz de la ley Que tus hijos tranquilos coronen A las partes de la cruz de la ley Música 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 Música